El Estado no es un tema solo prioritario para el crimen, también es un común denominador en los hospitales públicos, pues según datos de la Secretaría de Salud del Estado, el 60% de los pacientes que se atienden en la ciudad de Puebla provienen de diferentes municipios de la entidad. No es difícil para muchos de nosotros ver en las salas de espera a familiares que se quedan toda la noche sufriendo las inclemencias del tiempo y la incomodidad de pernoctar en una fría silla de un hospital sin posibilidades de asearse y en su peregrinar, el reto es encontrar un sitio económico donde comer. Enfocados en esta problemática es que decidimos iniciar con una campaña de procuración de fondos para la construcción de una casa que diera abrigo y protección a este sector vulnerable. Trabajamos con los voluntariados de las dependencias del Gobierno, del Honorable Congreso del Estado, del Honorable Tribunal Superior de Justicia y también con el voluntariado de la 25 Sona Militar. Como recordarán, durante el inicio de esta administración empezamos a realizar diversos eventos de recaudación de fondos que fueron desde desfiles de modas, exposiciones de pinturas, bazares navideños, venta de joyería, la quermés del Día del Niño, incluso los servicios de la cafetería y del bazar del organismo donde todo ingreso económico se destinó a esta causa. También, como voluntariado del sistema estatal DIF, concursó...